hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez hemos pasado ya el ecuador de este campeonato del mundo de ajedrez 2021 donde se estaba enfrentando magnus carsen contra y an neponiachi hoy la octava ronda recordad que magnus carsen está por delante en el marcador ha ganado una partida la otra han sido todas tablas y hoy nepo tiene que mínimamente aguantar carsen está con las piezas blancas os pongo por aquí este tablero carsen como os digo salía con peón de rey con e4 y le responden nepo con e5 tras caballo f3 nepo responde como en la cuarta partida con la defensa rusa también conocida como petrov aquí lo que están atacando las negras dicen bueno tú me ataca el peón yo te ataco el tuyo en la cuarta partida ya veíamos la defensa petrov donde carsen utilizaba la variante principal con caballo por e5 de 6 contestaba nepo echando al caballito y luego recapturaba con caballo por e4 esta es la variante principal de la defensa petrov pero carsen en la jugada 3 atención se desvía hoy también como en aquella partida donde jugaba en la jugada 3 g3 y volvía loco a ian le ponía chico acordáis no pues aquí en la jugada número 3 se desvía y juega con d4 una variante secundaria esto es conocido como el ataque stein y ataca directamente ya al centro dice cómete ese peón es igual aquí nepo se lo come caballo por e4 esta es la variante principal de de este ataque y al fil d3 tocando al caballito juega carsen preparando ya el enroque ha sacado caballo y al fil mientras las negras todavía no han sacado nada más que el caballo que ha capturado bien aquí juegan d5 ponen un peón en el centro le dan salida al otro al fil las negras y carsen juega caballo por e5 de esta manera recuperan el peón que se acaban de comer las negras aquí juega nepo caballo d7 enfrentando los caballos carsen captura caballo por d7 y al fil por d7 ahora carsen en la jugada número 7 se desvía de esta variante principal en esta partida y juega caballo d2 atacando dos veces al caballito con al fil y con caballo decir que aquí lo más jugado es enroque corto es lo más jugado en esta posición y las negras juegan al fil d6 quizá vamos a ver un al fil d6 que quizá no es lo mejor pero quizá nepo está recordando esta posición fijaos lo que os digo aquí carsen no se enroca sino que juega caballo d2 y nepo captura caballo por d2 porque evidentemente tiene atacado dos veces el caballo captura caballo por d2 y al fil por d2 y ahora acordad lo que os he comentado al fil d6 juega nepo quizá recordando esa variante pero quizá esto en esta posición con este orden es una imprecisión parece ser que lo mejor en esta posición en dama e7 atacando primero al rey y tras dama e2 dama por e2 y al fil por e2 manteniendo la posición igualada pero nepo juega rápidamente aquí al toque juega al fil d6 y quizá esto es un error porque ahora se enroca en las blancas y resulta que en esta posición no es tan fácil hacer el enroque de las negras que parece lógico aquí nepo juega h5 ya vais a entender por qué porque si en si enroque corto ahora de las negras vendría dama h5 y vemos como dama y al fil coordinan en h7 y quieren darle un jaque mate con tomate aquí a las negras rápidamente así que ya tendrían problemas no sirve g6 porque están perdiendo un peón con dama por d5 y no sirve bueno sí que sirve no pero tras por ejemplo f5 para evitar el mate vendría un al fil g5 y las blancas tienen mucho ataque están atacando a la dama las torres rápidamente vienen al centro y realmente aquí las blancas están mucho mejor viendo eso nepo se da cuenta y juega h5 dice bueno de esta manera no puede entrar porque la torre está controlando el peón de h y carsen juega con la calma aquí dama e1 ataca al rey y aquí quizá lo más interesante para las negras es dama e7 otra vez provocando el cambio de damas pero juega rey f8 nepo quiere mantener pieza en el tablero y quizá no es lo mejor porque carsen ya aquí empieza a presionar mucho fijaos que con esta jugada no sólo presiona al rey sino que está también haciendo el plan de la jugada que viene al fil b4 la idea es que me estoy comiendo a ese alfil y te estoy provocando debilidades los peones doblados en el centro y tampoco es fácil que captures porque si alfil por b4 dama por b4 atacas al rey y están ganando material rey g8 dama por b7 han ganado un peón y están amenazando el peón central también así que no es tan fácil capturar y aquí carsen ya empieza a ponerse bastante bien juegan dama e7 defendiendo al alfil enfrentando a las damas carsen captura alfil por d6 no pueden capturar la dama porque ha quedado clavada por lo tanto dama por d6 y ahora dama d2 carsen tiene una posición muy buena ya que ha comunicado las torres van a venir al centro el rey está mal ubicado y aquí juegan torre e8 las negras dominando primero la columna pero torre a e1 están disputándole esa columna y ahora juegan torre torre h6 aquí juegan las negras y fijaos que igual no es lo mejor igual lo mejor aquí era cambiar torre por e1 y tras torre por e1 g6 y de esta manera darle un cobijo al rey un enroque artificial y ya la torre está dispuesta para no dominar sino disputar esa columna pero no emplea este plan sino que aquí nepo al estilo de carsen pasa la torre por h6 ya que había avanzado el peón la torre la activa por la sexta esto lo hemos visto incluso a carsen hacer algún plan alguna vez con h4 luego pasar la torre y atacar al rey por g3 quizás es lo que intenta nepo copiar un poquito a carsen pero dama g5 de esta manera ya le pone empieza a ponerle problemitas a las negras no es fácil mover las piezas menos g6 para llevar el rey a un lugar seguro porque si no esta torre estaría cayendo eso ya está clarísimo aquí juegan c6 las negras perdón controlando bueno defendiendo el peón central y ahora carsen cambia torre por e8 tras alfil por e8 torre 1 y las negras tienen muchos problemas para defenderse están dominando la columna ha desaparecido la torre de e8 y no es fácil defenderse ese alfil ha quedado inmovilizado fijaos que esta torre no se puede mover no puede ir al centro sino este peón estaría cayendo la dama se está infiltrando y están pasando problemas el alfil tampoco se puede mover porque le dan jaque mate con dama de 8 alfil e8 y torre o dama por d8 jaque mate por lo tanto alfil de 7 no pueden mover o sea que mueven por lo que ha movido aquí nepo dama f6 intentando bueno cambiar damas aquí defendiéndose pero ahora carsen juega dama e3 y cuidado que está amenazando dama por e8 sencillamente jaque mate así que la amenaza es clara juegan alfil d7 ahora sí desarrollando ese alfil controlando la entrada de las piezas por por la columna y aquí juega h3 carsen juega con la calma le da un respiro a su aire primero h4 ganando espacio juega nepo y ahora c4 carsen quiere capturar en d5 y aislarle un peón a las negras capturan aquí alfil por c4 y este alfil es muy fuerte tocando en el punto f7 la partida ha seguido con quizá el mayor error que ha cometido nepo en todo el campeonato ha jugado b5 atacando al alfil y esto es un gravísimo error parece lo más adecuado jugar rey g8 y parece que aguanta la posición si ahora dama e7 intentando atacar al alfil intentando atacar a los peones y se va ese alfil pues sencillamente se defienden bien con alfil e6 tocando al alfil y se producirían los bueno cambios a tutiplen dama por f6 torre por f6 alfil por e6 y f por e6 con total igualdad no obstante nepo no juega rey g8 sino que ataca al alfil y ya veréis qué pasa ahora aquí os invito a parar el vídeo intentar pensar qué es lo que ha jugado el campeón del mundo en esta posición pues bien la jugada elegida es dama a3 ataca al rey y ataca al peón y aquí no hay manera de defender la posición adecuadamente juegan rey g8 y ahora dama por a7 diciendo oye me estás tocando al alfil te he ganado un peón pero te estoy tocando a tu alfil así que no puedes capturar me porque dama por d7 estoy ganando tengo mucha ventaja ya que tienes dos peones doblado y aislado perdón y además mis peones son muchísimo mejor aparte que tengo un peón de ventaja y además un peón pasado que empieza a correr como usain ball como si no hubiera un mañana así que no puedes capturar y aquí nepo juega dama de 8 tampoco es digamos buena alfil por h3 no funciona esta jugada para luego capturar y haber recuperado su peón porque sencillamente dama por f7 atacan al rey y tras dama por f7 viene torre 8 ataca al rey no se pueden comer esa torre porque está clavada la dama y una vez mueva alfil por f7 saliendo de la amenaza y si alfil por f5 si alfil f5 ahora las negras tienen un peón de menos por lo tanto carsen tiene ventaja también así que viendo eso aquí nepo juega dama de 8 ahora alfil b3 salen de la amenaza las blancas perdón otra vez torre d6 en este momento atacan al peón central para intentar recuperar el peón que lleva de ventaja pero evidentemente ese peón está bien defendido quizá lo que quieren atacarlo también con la dama retirando el alfil vamos a ver qué ha pasado porque aquí juega torre 4 defendiéndolo otra vez y además atacando el peón de h el campeón del mundo fijaos que aquí si no juegan torre d6 y hacen una jugada como torre g6 queriendo aprovechar la clavada del peón intentando capturar el peón de h3 para poner en problemas al rey del campeón del mundo no funciona porque vendría torre 4 igual defienden una vez más a ese peón atacan el peón de h y como os digo alfil por h3 atacando el peón g aprovechando que no puede capturar es mala jugada ya que las blancas disponen de alfil por f7 atacan al rey atacan a la torre rey h7 alfil por g6 rey por g6 y g por h3 y las blancas tienen una torre de ventaja así que sólo venepo y dice bueno llevo la torre a la columna d ataco al peón aislado y aquí juega sencillamente torre 4 defiende otra vez más y además ataca el peón a h las negras han intentado simplificar un poco la posición aquí con alfil e6 pero realmente tras los cambios que va a ver karsen ya visualiza un final muy prometedor alfil por e6 torre por e6 torre por e6 y f por e6 y ahora dama c5 centralizando la dama y esta dama ahora es bueno una máquina de devorar peones están tocando ya los peones las debilidades el rey de las negras está mucho más débil que el rey de las blancas porque tiene una muy buena formación de peones y muy bien protegido nepo juega dama a5 atacando los peones intentando también buscar contrajuego por la primera fila y tras dama por c6 juegan dama e1 dama por a2 no funciona ya que pueden capturar con jaque bueno no este no lo pueden capturar que está defendido por la dama pero sencillamente se comen el peón de b5 defienden su peón y la blanca están ganando prácticamente intenta contrajuego con dama e1 y ahora dama rey h2 se van a comer el peón de f dama por f2 pero también karsen está comiendo con jaques el rey negro está muy débil dama por e6 rey h7 y dama e4 atacando al rey atacando al rey y permitiendo que este peón pasado de un momento a otro esté dando unas zancadas brutales queriendo ser un peón cabezón campeón rey g8 juega aquí nepo y karsen b3 diciendo oye si quieres comerte cómete el peón de a porque quiero mantener vivo el de b dama por a2 y a y tras dama e8 atacando al rey vemos cómo va a capturar también el peón de b dama por b5 dama f2 intenta aquí buscar temas de jaque perpetuo al rey pero dama e5 evita que la dama pueda llegar a f4 dama b2 ataca al peón y ahora tras un jaque dama e4 rey g8 y dama d3 se coloca la dama detrás del peón que está deseoso de empezar a correr defiende toda su posición intentan dama f2 intentando perpetuos pero sencillamente dama c3 y de esta manera defienden casillas clave no puede ir la dama a g3 porque está la dama si va a f5 que es la jugada a f4 que es la jugada elegida por nepo rey g1 y esta dama no tiene jaque fijaos que los jaques que tiene están defendidos por la dama de por la dama blanca sencillamente aquí juegan rey h7 dama d3 jaque quiere empezar a correr g6 se defienden las negras dama d1 para evitar posibles temas de jaque en la primera fila y ahora dama e3 jaque rey h1 y la dama negra se queda sin poder dar más jaque el rey está muy seguro detrás de su peón y con la primera fila defendida por la dama y este peón ya sí que está maduro para empezar a correr fijaos como esa dama no sólo defiende el peón de d sino que también defiende el peón de b juegan g5 intenta patalear aquí de esta manera nepo intenta buscar algún tema de ataque sobre el rey blanco pero d5 el peón está corriendo nepo juega g4 patalea un poco h por g4 y h3 intentando no se sabe el que seguramente nada porque no hay nada en la posición carsen juega dama f3 y en este momento se rinde nepo porque si si dama por f3 evidentemente capturan aquí y tienen cuatro peones pasado el peón de h va a caer y si h por g2 rey por g2 con tres peones pasado y además defendidos por la dama por lo tanto no hay nada que hacer por eso nepo ya se rinde con dama f3 bien amigos con esta partida son dos partidas las que carsen lleva de ventaja decirme tiene nepo que buscar otro tipo de juego ahora muy agresivo me gustaría que me dejase en la caja de comentarios vuestra opinión al respecto si nepo tiene que intentar ya algo desesperado o puede aguantar todavía intentando ahí ser sólido yo pienso que debe de aunque lo machaque carsen ya debe de buscar un juego un poco creativo para poder remontar esto porque a carsen ahí posicionalmente y sólidamente tampoco lo va a poder ganar esa es mi opinión no sé qué pensáis vosotros ya os lo digo dejármelo en los comentarios espero también que os haya gustado este vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también suscribiros si queréis recibir las notificaciones de youtube cuando suba un nuevo vídeo de este campeonato del mundo activar la campanita porque si no youtube no os avisa ya os lo digo y también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez también por aquí por esta pantalla de mi careto por aquí siempre os estoy dejando un par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos amigos y